¡Echate algo pa' bailar! Y dentro de los días, yo me voy a casar. El día que me casaste me la pasé llorando, se estaba desangrando mi pobre corazón. Llega el montón de cargas que tú me usaste, ahora están piadas en un misterio. Si te tocas solo una franquilla bien dirigida, en ella me decías que no me sigas más. Ya no pierdas tu tiempo, ya estoy compartida, y dentro de los días, yo me voy a casar. El día que me casaste me la pasé llorando, se estaba desangrando mi pobre corazón. Llega el montón de cargas que tú me usaste, ahora están piadas en un misterio. Y de todas solo una franquilla bien dirigida, en ella me decías que no me sigas más. Ya no pierdas tu tiempo, ya estoy comprometida, y dentro de los días, yo me voy a casar. Ya no pierdas tu tiempo, ya estoy compartida, y dentro de los días, yo me voy a casar. Ya no pierdas tu tiempo, ya estoy compartida, y dentro de los días, yo me voy a casar. Ya no pierdas tu tiempo, ya estoy compartida, y dentro de los días, yo me voy a casar. Ya no pierdas tu tiempo, ya estoy compartida, y dentro de los días, yo me voy a casar. Ya no pierdas tu tiempo, ya estoy compartida, y dentro de los días, yo me voy a casar. Ya no pierdas tu tiempo, ya estoy compartida, y dentro de los días, yo me voy a casar. Ya no pierdas tu tiempo, ya estoy compartida, y dentro de los días, yo me voy a casar. Se despl義en el corazón. ¡Venga, venga, 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 venga. Me voy a casar. Me voy a casar. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!